¡Eh! ¡Escuchas! ¡Ay, ay, ay! ¡Esrime, esrime! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Escuchas! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Sí, sí! ¡Escuchas! ¡Déjelo! 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 ¡Ay, no mames, que ya lo damos! ¡Cacabón! ¡Déjelo! 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 ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo! ¡Déjelo! 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 ¡Muy vamos, channo! ¡Vamos ya lo motivas! ¡Vamos, vamos! 2 ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Gracias!